Hola, soy Francesco Bondarini, artista del programa Museo de la Fundación Iaúd y Menúina en España. El arte es un medio muy importante para poder expresar nuestras emociones. A la vez, el arte es un medio que nos ayuda a reflexionar, a la vez que estimula nuestra creatividad y nos ayuda a viajar con la imaginación. En esta sesión vamos a jugar con la transferencia de colores y con la pintura simétrica. Vamos a necesitar de témperas, de pinceles y de algunos folios. Pueden ser folios blancos y también podemos utilizar folios reciclados. Seguidme e intentad vosotros también crear vuestra pequeña obra de arte. Podemos hacer esta actividad de forma individual, pero también podemos hacerlo con otros miembros de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.